Suscríbanse a nuestro canal, comenten, dejen todos sus comentarios para que se los podamos contestar y denle like a este video. Tenemos aquí otra pregunta, nos dicen que qué podemos recomendarle para la diabetes, es una persona que toma metformina. Que las dejo a ustedes. Bueno, para la diabetes es muy importante cambiar hábitos de alimentación, hay que dejar de consumir lácteos, harinas, que esto lo único que hacen son picos de glucosa muy altos, entonces tenemos que dejar todo lo que son los panecitos, el pan dulce, las pastas, todo lo que es lácteo, esto lo único que hace es que se nos suba la glucosa en sangre. Incluso muchas veces le tenemos pavor a la fruta cuando es una persona diabética y se ha comprobado que la fruta no sube la glucosa en sangre. Al contrario, nos ayuda a nivelarlo, nos ayuda a que los órganos trabajen bien, a que el páncreas trabaje bien y que por lo tanto podamos tener niveles de glucosa estables. El azúcar que tiene la fruta es totalmente natural, no es un azúcar procesada, no es un azúcar que se nos vaya directamente a torrente sanguíneo y por lo tanto suban bastante la glucosa. Lo que hace es darle energía a nuestros órganos como si fuera un combustible para que puedan trabajar de manera correcta y por lo tanto los órganos se limpian, se depuran, trabajan de manera correcta, todo se nivela. Muchas veces o más bien todas las veces un paciente que va con diabetes puede dejar sus medicamentos siempre y cuando haga un tratamiento naturista, haga un tratamiento natural, lleve una comida vegetariana y de verdad que mucha gente ha podido quitar medicamentos que supuestamente nunca se iba a quitar. Entonces, es importante cambiar hábitos de alimentación, dejar carnes, lácteos, harinas, refrescos porque eso también es importante, el café también, entonces es importante una dieta vegetariana. Además, de bueno, el jugo del escorpionazo que de verdad nos ayuda bastante, recuerde que es el jugo de siete limones licuados con tres dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal de grano, una pizca de chile de árbol y hay que agregarle de cuatro a seis tomates verdes de los de la salsa o el tomatillo que mucha gente lo conoce. Entonces, el tomate verde trabaja o sí, lo hace como si fuera una insulina pero de manera natural, entonces ayuda mucho a controlar los niveles de glucosa. ¿De qué va a depender la cantidad? Pues bueno, ¿de qué cantidad de glucosa tienen en la sangre? Entre más alta esté la glucosa, pues hay que ponerle seis tomates para que nos ayude a controlarla de mejor manera y que esté totalmente nivelado. Entonces, eso nos va a ayudar a nivelar la glucosa. Algo bien importante también con respecto a lo que comentamos de la glucosa, la gente efectivamente le tiene miedo a las frutas, a este tipo de alimentos precisamente porque tenemos esa como, o se tiene esa idea. Sin embargo, como dice Karen, se ha comprobado que realmente esto no es así. Lo que provoca que todo esto llegue a suceder son las grasas, sobre todo las harinas. Y es que lo que sucede es que al momento de nosotros con tener una alimentación alta en grasas, que recuerden que la carne también tiene grasa, aunque sea un pollo, de todas maneras tiene grasa. Todos estos alimentos lo que provocan o lo que ocasionan es que el azúcar de la fruta o el azúcar natural, que es la de la fruta que nosotros llegamos a consumir, no se utiliza de la mejor manera. Entonces, aparte de que todas las grasas van a provocar que tengamos un sobrepeso, también empiezan a provocar una resistencia a la insulina. Y esto pues nos va a llevar a que tengamos una glucosa elevada. Esa misma persona nos dice que tiene ardor en los pies, que a pesar de que su glucosa la tiene controlada. Y es que también algo que llega a suceder es que aunque tengamos la glucosa controlada, entre comillas, o no estamos tomando medicamento, y esto también provoca que se empiece a perder un poco de sensibilidad. Empezamos a tener dificultad con tanto medicamento y se empiezan a dañar los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo, como cuáles, los de las extremidades, por ejemplo, los de los ojos, los de los riñones. Y de ahí es donde vienen, pues, este tipo de enfermedades como una insuficiencia renal, como una mala circulación también por una glucosa muy elevada. Empezamos a tener problemas de pérdida de vista. Y en algunas ocasiones ya no se puede recuperar esa visión que se ha perdido. Sin embargo, si apenas estamos empezando, pues, llevando esta alimentación que comentaba Karen, estos jugos, haciendo los cambios que les hemos comentado y que siempre comentamos aquí en su programa, podemos ayudar a que todo esto empiece a mejorar, a que nuestro cuerpo esté más sano, a que nuestro páncreas se empiece a limpiar, a que ayudemos a que bajemos de peso, porque eso también es muy importante. Como les comento, un sobrepeso, una obesidad nos lleva a una resistencia a la insulina. Esto quiere decir que no se produce la insulina que debe de producirse. Entonces, nuestro cuerpo ya no la utiliza como debe de ser y, por consecuencia, la glucosa se eleva. Entonces, todo esto nos va a ir ayudando a que poco a poco nuestro cuerpo empiece a mejorar, nuestro organismo empiece a trabajar cada día mejor, pero, pues, hay que cambiar la alimentación. Aparte, recuerden que la glucosa elevada hace que haya mala circulación. Entonces, esto también es importante, porque al momento de controlar los niveles de glucosa, la circulación va a ir mejorando. Incluso, fíjense, por ejemplo, las personas diabéticas, como los pies, los traen con manchas. Esto es por la mala circulación que ocasiona los niveles de glucosa altos o el simple hecho de ser diabético. Entonces, es importante también controlar esto para que la circulación no se vea afectada. Por eso, es que la diabetes, o bien nos han dicho que hay que cuidar mucho este padecimiento, porque si no, se pierde la vista. Hay muchos dolores en los nervios, incluso hay amputaciones. Entonces, es importante conocer por qué, y esto es por la mala circulación que puede llegar a ver por tener niveles de glucosa elevados. Entonces, es por eso que también traes el ardor de los pies, y es importante empezar a controlar esto y mejorar tu circulación, pues, para que se quite este padecimiento. Y por eso nosotros lo seguimos invitando a que nos visite. Si usted tiene algún padecimiento como los que nosotros hemos mencionado en estas preguntas, o bien algún otro padecimiento, alguna otra enfermedad que tal vez no hemos mencionado en este programa, pero usted quiere, pues, hacer algún cambio, quiere mejorar, tiene familia que tiene este padecimiento, tiene miedo a lo mejor de poder desarrollarlo porque le dijeron que puede llegar a desarrollarlo. Sí, sí pudiera llegar a suceder. Si tenemos familia con diabetes, hipertensión, problemas de la próstata, problemas de matriz de ovario, bueno, todo esto se puede llegar a ocasionar que se pueda desarrollar la persona, el hijo, la hija. Si usted quiere prevenir todo esto o ya tiene el padecimiento y quiere ayudar a que se limpie su organismo, logramos seguir invitando a que nos visite. Estamos ubicados en la calle Manuel Doblado, el número es el 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy sencillo llegar. Si venimos por el Boulevard Adolfo López Mateos, hay que buscar la calle Libertad. Dos cuadras adelante, pasando la calle Madero, se convierte en Manuel Doblado. Los horarios de las consultas son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido y el día sábado de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 477-713-0491. Se los repito, 477-713-0491. Ahí nos puede marcar, si usted quiere conocer un poquito más acerca de las consultas, quiere dejarnos alguna pregunta de los productos que manejamos, nos puede marcar este mismo número telefónico y ahí le vamos a pasar toda la información que requiera. Se nos ha terminado el tiempo del programa, esperamos que toda esta información le haya ayudado bastante y que empiece a cambiar sus hábitos de alimentación, que empiece a comer más saludable, pues para evitar y prevenir bastantes enfermedades. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 DFM. Muchas gracias licenciada Vanessa, gracias doctor Luis, nos escuchamos el día de mañana, Dios mediante, sean felices. ¡Chus! Esperemos que les haya gustado este video, si fue así, dele me gusta, suscríbase, denle la campanita para que YouTube les pueda avisar cada vez que subamos un video nuevo y lo puedan compartir con más personas. Compártanlo con aquellos que saben que pueden necesitar esta información o incluso si no la necesitan, ellos pueden conocer a alguien más que la necesite y también coméntenos si quiere saber acerca de algún tema, si tiene alguna pregunta y quiere que se la contestemos para poder hacer un video podérnosle contestar todas sus dudas.